Y te voy a presentar otra empresa de Mendoza en el rubro construcción. Un rubro que en realidad ha sido golpeado y mucho por la crisis que vive el país de los últimos años. Pero ahora sí, con nuestras cámaras, viajamos hasta Las Heras para mostrarte Viñas Plástico, una empresa que apuesta al constante crecimiento. Mira. La persistencia de altas tasas de interés, el impacto sobre los costos de producción por la fuerte devaluación del peso y la caída del salario real respecto del año 2018 volvieron a gravitar en los índices de la actividad del sector manufacturero y la rama de la construcción. El índice de este sector de utilización de mano de obra registró en junio el cuarto mes de contracción de 8,8% y acumuló 12 meses de esta situación en declive con respecto al año pasado. En general, la actividad de la construcción en el primer cuatrimestre disminuyó el 10,3% con respecto a los primeros cuatro meses del año 2018. A pesar de este número, las empresas siguen apostando a proyectos de crecimiento, siempre pensando en la estrecha relación de este sector con la creación de infraestructura básica para una sociedad, como obras públicas, que incluyen caminos, plantas de energía y obras de irrigación, además de la edificación residencial. Por eso nos quedamos en Mendoza para conocer una empresa que sigue apostando a ese crecimiento. Viñas Plásticos en Las Heras. Bueno, Viñas Plásticos es un negocio que se dedica a la venta de sanitarios. Trabaja con materiales para la instalación de cloaca, agua y gas, incorpora la línea de riegos y ahora estamos incorporando calefones termosolares. En nuestro nuevo local de Viñas Plásticos, atendemos a nuestros clientes asesorándolos, indicándoles de qué manera pueden resolver mejor sus problemas. Y con los instaladores les recomendamos algún producto nuevo que aparezca para que ellos puedan incorporar en su línea de trabajo. Soy vecino de la casa de Viñas Plásticos. Muy buena gente, muy buenas personas, una atención muy, muy buena. Tienen de todo. Está muy, muy bien especificado, muy buen puesto el negocio. La gente de buena, buena, buena calidad, todo lo que tienen adentro. Es un sistema nuevo. Es una casa que se ha instalado ahora, hace poquito, dos meses. Y como también lo tengo como vecino, son personas que se dedican al rubro y saben todo cómo debe ser. Cualquier pregunta, cualquier cosa que uno necesite, están al tanto de todo. Saben de todo y tienen la mercadería prácticamente de lo que uno, todo, todo lo que busca, lo tienen casi todo. De lo que se ve, acá originalmente no faltaría nada. Son personas que saben, que entienden bien del rubro. Hacen varios tiempos que están en esto y saben lo que uno pregunte o lo que quiera opinar o le falte, tienen de todo. Muy bueno, muy bueno el servicio, muy buena la atención, muy buena la gente, que es lo importante. Y sobre todo, que es un rubro que está muy, muy bien colocado en este lugar. Bueno, la termofusión es un producto que trabaja de forma diferente a lo tradicional, a lo roscado. Tanto en el agua como en el gas, utiliza una plancha, una fusora, donde el instalador le indica la temperatura para poder lograr su trabajo. ¡Suscríbete al canal!